Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Agradezco al presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, el doctor Francisco Ochoa, la invitación a participar en esta sesión conjunta. También saludo con afecto al doctor Francisco Navarro, secretario de esta academia, y a mis compañeros que estarán presentes y que harán la presentación de las ponencias que les corresponde. Es la primera vez que en la Academia Mexicana de Cirugía se toca el tópico del uso nocivo del alcohol. Y es la primera vez porque es un término nuevo que se está acuñando y se está introduciendo recientemente. Apenas en el año 2010, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó y tomó la Estrategia Mundial para reducir el uso nocivo del alcohol. Pensé que estaba... Y en la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, existe el compromiso de los países miembros para reducir 10% el consumo per cápita de alcohol en adultos. En México, apenas el mes pasado, en agosto, tuvimos la primera reunión de la Red Panamericana sobre alcohol y salud pública en México, tocando como tema esencial el tema del uso nocivo de alcohol. Y también la Comisión Nacional contra las Adicciones ha puesto ante los diputados reformas para la Ley General de Salud, que incluye el término del uso nocivo del alcohol, pero también las medidas para prevenirlo. Esto es importante definir a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de uso nocivo de alcohol. Y este es el consumo de alcohol que provoca efectos sanitarios y sociales perjudiciales para el bebedor, para quienes lo rodean y para la sociedad en general. Puede arruinar la vida del bebedor, devastar a su familia y desgarrar el tejido social. Aquí es importante, entonces, identificar que no es necesario tener la enfermedad del alcoholismo, tener adicción al alcohol, para tener graves consecuencias personales, como familiares y sociales. Es por eso tan importante identificar que el uso nocivo del alcohol también acarrea graves problemas para quien consume y para quien está a su alrededor. Hay 20 millones de mexicanos que beben con un patrón de ingesta alta por ocasión de consumo. Es decir, personas que beben cuatro copas o más por ocasión cuando son hombres, esto significa bebedor alto o en exceso, y más de tres copas por ocasión en las mujeres. Así pues, siete de cada diez bebedores de alcohol en México presentan este patrón de consumo. Es aquí donde hay que resaltar que, como decía el presidente de la academia, no hay que satanizar el alcohol, pero hay que identificar cuando esta ingesta de alcohol puede ocasionar problemas y siempre que se beba en exceso, existe la gran posibilidad, el gran riesgo de tener problemas. En México, la prevalencia del consumo alto y el abuso de dependencia de alcohol es esta. En el grupo de 12 a 17 años es muy importante recalcar este grupo de edad que tiene una prevalencia de 7% para 2008, y en el grupo de mujeres y 11% en el grupo de hombres de 12 a 17 años. Pero ustedes ven en esta gráfica que el abuso de dependencia en las niñas es de 2.1% cuando en las mujeres adultas es 1.6%, es decir, menos que en las niñas, menos que en las adolescentes. En los hombres, la de abuso de dependencia en adolescentes es 3.6% y en adultos 11.1%. Estas cifras seguramente en los datos preliminares que tenemos sobre la nueva encuesta de adicciones 2011 se están incrementando, de tal manera que de este tamaño es el problema que tenemos que atender. La mortalidad que está relacionada con el alcohol se sabe que ocupa el tercer lugar entre los principales factores de riesgo de muerte prematura y discapacidad a nivel mundial. 2.5 millones de muertes anuales ocurren en el mundo con el tema del alcohol. Incluye estas muertes 320.000 jóvenes entre los 15 y 29 años. Además, es el factor de riesgo más importante de enfermedad y muerte prematura en las Américas. En México ya ocupa la cuarta causa de mortalidad en la población general y en estudios que se han realizado en los Estados Unidos, pues el costo anual para atender los problemas relacionados con el alcohol es de 27.000 millones de dólares. Es importante reconocer que para prevenir el uso nocivo del alcohol hay que decir que no se debe permitir, debemos aconsejar no beber alcohol en ninguna cantidad a los menores de edad. Mis compañeros hablarán por cuáles son las razones científicas por las cuales un menor de edad no debe beber. Las mujeres embarazadas o si están buscando el embarazo por el daño demostrado que provoca el alcohol durante el embarazo. En las personas que van a conducir un vehículo, en las personas que están enfermas, de acuerdo al tipo de enfermedad y a la medicación, ya que puede haber contraindicaciones para el uso de alcohol o agravar la enfermedad y en personas que van a trabajar o usar equipos peligrosos. Y cuando hablamos de personas que van a trabajar, fundamentalmente quienes conducen vehículos públicos y el personal de salud. Los cirujanos que van a entrar a operar no deben de tener alcohol en la sangre y no debieron haber bebido antes de entrar al quirófano. Hay que evitar siempre el consumo en exceso de alcohol para poder prevenir enfermedades, más de 60 enfermedades que están relacionadas con el alcohol, los accidentes, la violencia, la discapacidad, el ausentismo laboral, la disminución del rendimiento escolar o laboral y los embarazos no deseados. Todo esto puede ocurrir cuando se bebe en exceso. También hay disposiciones legales que se deben de tomar en cuenta y que se están proponiendo alguna de ellas, como mencioné al principio, en la Cámara de Diputados, para poder prevenir el uso nocivo de alcohol. Una de ellas es la no venta a menores de edad. Sabemos que en México está prohibida la venta de alcohol, pero ustedes ya vieron las estadísticas en las prevalencias tan altas en adolescentes, menores de 18 años. Incluso hay países que la edad para poder vender alcohol es 21 años y también hay razones científicas de peso para que así ocurra. O no vender alcohol a las personas alcoholizadas. También, como propuestas legales, restringir los horarios y los lugares de venta. Regular la publicidad, el patrocinio y las ofertas que se hacen para que se pueda consumir más alcohol. Incrementar los impuestos como una de las medidas más importantes y efectivas para disminuir el consumo de alcohol. Controlar la autorización de los expendios de venta. Establecer el etiquetado informativo de los daños que hacen en los envases de las bebidas alcohólicas. El control de la producción y de la venta del alcohol informal. Y establecer niveles de alcoholemia de 0.5 o menos gramos por litro en todo el territorio nacional. Sobre estos temas, seguramente la maestra Guillermina Natera va a hablar un poco más para decir la evidencia científica que se tiene en estas medidas preventivas. Después, la prevención del uso nocivo del alcohol es una responsabilidad compartida. Y aquí yo pongo en primer lugar a los padres de familia. Cualquier acción que se realice sin el acompañamiento de los padres de familia cuando estamos hablando de adolescentes, pues será muy difícil que tenga éxito. Los padres de familia tienen que entender, comprender y saber el efecto que hace el alcohol en el cerebro de los menores de edad para que sean los primeros en evitar que lo consuman. También es una responsabilidad compartida con los maestros, con las instituciones y todos los profesionales de la salud se dediquen o no al tema de las adicciones. Los líderes comunitarios, las autoridades locales que son las que otorgan los permisos para los establecimientos donde se vende alcohol, las autoridades estatales y federales que tienen otro nivel de responsabilidad, los organismos de la sociedad civil que participan en la difusión de los daños que hace el consumo de alcohol en adolescentes y cuando se hace uso nocivo de él. Los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, las academias como esta, las asociaciones de profesionistas y los investigadores para trabajar sobre este tema y difundir toda la información científica que se está generando. Las iglesias y, pongo al final, pero también es importante, la industria alcoholera que tiene un compromiso social que debe mantenerse siempre. Así pues, aquí dice que los buenos aficionados al fútbol, ya no se ve lo que dice abajo, no lo son al alcohol, pero es importante reconocer lo complejo que es trabajar para evitar el uso nocivo de alcohol en nuestro país y en muchos otros países de América, porque la industria está auspiciada, está patrocinada o patrocina uno de los deportes más populares en nuestros países, que es el fútbol. Actualmente se está haciendo una lucha en Brasil para que durante el próximo campeonato mundial de fútbol no se venda alcohol en los estadios. Sabemos que esta es una lucha muy, muy compleja, decía yo, pero hay que hacerla. Los jóvenes, los niños, están yendo a los estadios y lo que se les está demandando el mensaje es lo importante de consumir cerveza o alcohol. Después, este simposio, un simposio donde se involucran múltiples componentes biopsicosociales en el tema del uso nocivo del alcohol y por ello abordaremos el tema de manera integral. Primero hablará la maestra Guillermina Natera Rey sobre aspectos sociales y la evidencia científica de la prevención y posteriormente el doctor Mario González y la doctora Nora Kerik hablarán sobre la neurobiología de los trastornos por su uso y la evaluación de los daños cerebrales. Me voy a permitir presentar desde aquí a la doctora maestra Guillermina Natera Rey, quien es licenciada en psicología por la UNAM, quien tiene maestría en psicología social y una maestría en ciencias con especialidad en educación por Simbestav. Es investigadora nacional, nivel 2 del SNI. Obtuve el premio de la Fundación Ishan Drogamasi para la salud de la familia en 2007 que proporciona la Organización Mundial de la Salud. También recibió el premio del doctor Manuel Camelo de investigación en salud mental por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Tiene más de 200 artículos publicados y tres libros. Es profesora y tutora del programa de maestría y doctorado de las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM y actualmente es directora de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Le entrego la palabra a la maestra Guillermina Natera Rey. Gracias. 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 Gracias.